No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo a Dios de volver Te quiero, te quiero amor Te llevo así todavía Nunca es que se me ha vuelto y me hará Si por así yo me voy No, no, no No, no Es que se me ha vuelto y me hará